Obúa de Coyacoya Obúa de Coyacoya Obúa de Olo de Coyacoya Arrugia son brillo Ahogu mi leva Mataco y mario Caminos de luz na treva Arrugia son brillo Ahogu mi leva Mataco y mario Caminos de luz na treva Arrugia son brillo O desierto Ogum O sangue que escorre aperto a veto Ogum O canto que vem no coração Ogum Espada de luz na escravidão Para usted 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 Para usted